PRO PRO PRODUCCIONES GASTE PRO PRO PRODUCCIONES GASTE Chéquenle, jueces. Chéquenle, chéquenle, chéquenle. Chéquenle, jueces, vayan eliminando. ¿Cómo dice? Es la gran final, bailando por tu barrio. ¡Alta la música! Muy bien. La primer pareja eliminada es... ...la pareja número 11. Pase acá con Paty para que le den su reconocimiento, por favor. La segunda pareja eliminada es... ...la número 2. La tercera pareja eliminada es... ...la número 12. La número 12. Muy bien. ¡Sigue la rola, Wendy! ¡Y continúa el concurso! ¡Vámonos bien, pinche recios! ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Alto la música! ¡Gracias! ¡Gracias! Así como mencioné a las parejas eliminadas, pasan con Paty para que les den su reconocimiento. La pareja eliminada es la número 9 La número 3 Y la número 14 Muy bien, muy bien Pues sigue el concurso Denle rock and roll Vamos a bailar, ¿cómo dice? ¡Suscrut! 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 Vamos a ver 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 La siguiente pareja eliminada es La número uno La catorce La cuatro, la cuatro, la catorce Y la número ocho Muy bien, muy bien Pues ha llegado el momento De cambiar de jueces Gracias Ahora vienen otros jueces ¿Cuántas parejas quedan? Descansen tantito las primeras parejas Bien, ya entran las del número 15, del número 16 a la número 29 A ver, a ver, ¿quién va a ser juez? ¿Cuál es tu nombre? Soy de los igualados Muy bien, muy bien, necesito otro juez, ¿quién va a levantar la mano? Los que pasaron a la segunda fase A ver, los que pasaron a la segunda fase, ¿quién va a ser juez? ¿Quién va a ser juez? Necesito jueces Meyer 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 Los que pasaron a la segunda fase, ¿quién va a ser juez? A ver, Sony, pásale para acá Va a ser juez Tengo uno, dos Tres Cuatro Y Sony, cinco Ahorita, a la siguiente ronda, ¿va? Sale pues Háganse un poquito Más a la orilla Venga Iniciamos, dale Échenle ganas bandita, discútense como ustedes saben Ahorita, a la segunda fase, ¿quién va a ser juez? Ahorita, a la segunda fase, ¿quién va a ser juez? Ahorita, a la segunda fase, ¿quién va a ser juez? Ahorita, a la segunda fase, ¿quién va a ser juez? Ahorita, a la segunda fase, ¿quién va a ser juez? Ahorita, a la segunda fase, ¿quién va a ser juez? Ahorita, a la segunda fase, ¿quién va a ser juez? Ahorita, a la segunda fase, ¿quién va a ser juez? Ahorita, a la segunda fase, ¿quién va a ser juez? Ahorita, a la segunda fase, ¿quién va a ser juez? Alta la música Alta la música Se van a eliminar Cuatro parejas La primera eliminada Pase con Pate por su reconocimiento La número dieciséis La número veinticuatro La veintinueve Y la número veintiuno Muy bien Otra vuelta Venga el rock and roll Como dice, como dice Oh, what a thrill I said, yes, yes Oh, what a thrill I said, yes, yes Oh, what a thrill I said, yes, yes Oh, what a thrill If you say I can stay Baby, you know I will You're gonna wake up in the morning Do that same sweet thing Rockin' up the record Rockin' up the record On the same street People sing All the clouds From the west Go east To confess In spring I said, yes, yes Oh, what a thrill Oh, what a thrill El acuerdo I said, yes, yes ¡Alto la música! Oh, what a thrill Veintitrés Veintitrés Veinticinco 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 Muy bien Sigue otra ronda Vámonos Sigue la música Tuve amigos Que un día olvidaron Que la regla de oro Es la sinceridad Y hoy vuelven a mí Descretando mi mano Ahí está para el primer cuadro de corazón De las orejas de Chimalhuacán Y la banda de los apaches ¡Alto la música! ¡Alto la música! Ok ¿Quién es la siguiente eliminada? La veinte La veinte Después La veintidós Veintiséis Ok, ¿cuántas parejas quedan? ¡Alto la música! A ver ¿Cuántas parejas quedan? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Que pasen los primeros! ¡Que pasen las primeras parejas! ¡Vamos a cambiar de jueces! ¡Cambiamos de jueces! ¡Cambiamos de jueces! ¡A ver sonideros! ¡La banda quiere que sean jueces! ¡A ver Cherokee! ¡La banda quiere que sean jueces! ¡Por ahí apóyame! ¡Muñecos! 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 Tienen que también ser jueces Que no tengan nada que ver Con los participantes Por favor Mayer Pásate a Producciones Rocky Pásate a Producciones Rocky ¿Dónde está Producciones Rocky? Ven para acá Adi Sorpresas Por favor Adi Sorpresas Por favor Usted Debe de estar Ok Viene Rocky Viene Adi Sorpresas Pero que la banda no se ardilla Que la banda no se ardilla Porque tenemos que ser imparciales aquí Exactamente Muñecos Creo que sabemos de antemano Que este es un concurso Muchos de los concursantes lo dijeron Nosotros no venimos a ganar Venimos a divertirnos Y eso es lo importante A la reina del pulque Moni Pásale para allá también Si es tan amor Moni No te cotices Mi canal en el rock Que viene de baile El chalco El Estefanei ¿Dónde está el Estefanei? Estefanei Uno Dos Sonido Estefanei ¿Cuántos te faltan Meijer? ¿Cuántos te faltan Meijer? El chino Moni Tenemos uno Dos Tres El chino de Tepito Cuatro Nada más El chino de Tepito El chucho mix El chucho mix Para allá enfrente A ver La momia Producciones La momia Véngase para acá Y vamos a Meijer Vamos a invitar a mi carnal El vampiro 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 De las malditas bandas unidas Vampiro de las malditas bandas unidas Vente para acá carnal Órale güey No te cotices Échale Vampiro vente para acá Vente para acá güey Sí a huevo No se hagan del rogar Meijer Meijer ¿Cuántos ¿Cuántos jurados nos faltan? Mi carnal el rasta Me falta uno Mi carnal el rasta Pásale de jurado Pásale de jurado Ahí está el vampiro Son cinco los jueces Meijer Meijer ¿Cuántos te faltan? Ya están completos Son cinco Cinco Te salvaste Cada uno de los jueces Va a eliminar a uno ¿Vale? Háganse la orilla A los que no van a participar Y se viene lo bueno ¿Lista Wendy? Lista Ahora sí Vamos a poner una canción Que se la vamos a dedicar Hoy en especial Al amigo Mayer Por supuesto Una complacencia muy especial Para él Así es que Disfruta la Mayer Y toda la bandita Échale muchas ganas Es el hombre biónico ¿Cómo dice la princesita? Yo vale más Pero then they found Some special parts Couple of kidneys And a couple of parts Échale ganas ¡Suscríbete al canal! En cabina Doña Vergas ¡Alta la música! Cinco parejas eliminadas Vampiro, ¿quién se va? La número cinco Pase con Pati por su reconocimiento Moni ¿Quién se va? La número diecinueve La número diez La número diez Trece La número trece La número veintiséis La número veintiséis ¡Sigue la música! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alta la música! ¡Alta la música! ¡Alta la música! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La número veinticinco! ¡Sigue la música! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La pareja número siete! ¡Aplauso para la número seis! ¡La número quince! ¡Me falta una! ¿Dónde está la otra? ¡Son cuatro! ¡Ay, mi pendejo! ¡La veintiocho! ¡Gracias por participar! ¡Mi banda! ¡Entre ellos se van a decidir los premios! ¡Uno de ellos se va a llevar mil quinientos! ¡La otra dos mil quinientos! ¡Y la otra cinco mil pesos! ¡Venga otra rola! ¡Ya ponte a trabajar, Senza! ¡Vamos! 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 ¡Sensación! ¡Alto la música! La pareja que menos aplausos tenga se va a llevar el premio del tercer lugar y se va a definir el primer lugar con otra rola ¡El aplauso para la pareja número siete! ¡Jonathan y Claudia! ¡El aplauso para el zapatitos! ¡La pareja quince! ¡El aplauso! ¡A ver, Wendy! ¡Ayúdenme por ahí los sonidos! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¿Qué pasó, qué pasó? ¡Con aplausos, por favor! ¡Aplauso para la primer pareja! ¡Zapatitos! 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 ¡Dostin! ¡Zapatitos! A ver, a ver Los tres A ver, a ver, aguanten Otra vez Puros aplausos La primer pareja, denle un aplauso Pero no griten, bandita Hagan paro, no griten, solo aplausos 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 Ese muchacho se va a la final Al aplauso El aplauso Otra vez, otra vez Ese es el tercer lugar El zapatitos Ellos Ellos Que se define bailando Echense otra rola Y la banda va a decidir Quien de ellos se queda Puro aplauso, bandita Pónganse chingones Así es que vamos Echame una rola A bailar Va para el tercer lugar Pónganse chingones Hasta la música Alta la música Y viene el tercer lugar Y viene el momia Y el público Y el público va a decidir Échale ¡Gracias! Música A ver, a ver, a ver, a ver El zapatitos A ver, banda Yo les voy a ser muy honestos Espérenme, aguanten, aguanten Y si dividimos el premio No, no, no Le gritan más al señor Yo creo Les voy a ser honestos Les voy a decir por qué Porque el zapatito Es de Ciudad Mesa Ellos son de Valle de Chalco Y si estamos de acuerdo Hay más gente De Valle de Chalco Vamos a hacer esto Yo Yo dividiría El premio El premio El maier Tampoco te paso el maier Una ronda más A ver, a ver Una ronda más Una ronda más Pero vamos a hacer esto Que se avienten Que se vean Espérenme, espérenme Aguanten Viene No me grites Viene un ramonazo La porra La porra palmaier Viene un ramonazo Un ramonazo Ok Si, 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 si El millón de dólares El que acabe más sudado Viene el ramonazo Vámonos 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 Dos para atrás Dos para atrás Dos para atrás Saquen los pasos Saquen los pasos Es la ronda final Discutanse banda Échenle ganas Que se vea el poder Del rock and roll Exítense Hoy si trabajó La jefasa ¡Alta la música! Muy bien Les cortaron Saludos amigos El premio El primer lugar es Mayer 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 A ver Cherokee No está Cherokee Cherokee Trae el premio Por favor Ya se fue Ya se fue Ah, está aquí Al lado mío El Cherokee Es de Nueva York Anda en Miami Muñecos Antes que nada Muchas felicidades a todos Un grito chingón Para los participantes No tenemos carnal Carnales En estos pedos Ha habido Muy pocos concursos Como estos Queremos felicitarnos A todos Porque se rifaron Están aquí Y vienen desde lejos Y vienen desde lejos Neza, Valle de Salco Iztapalapa Chimalhuacán El respeto Y nuestro cariño Para todos ustedes Yo creo que la gente Es la que va a decidir Mis zapatitos A pesar de que la gente A pesar de todos A pesar de todos A pesar de todos A pesar de los años Sigue rifando Mucho La nueva generación Le dan con todo Y yo creo que el público Es el que debe decidir Debe de haber un primero Y un segundo Pero todos los demás Participantes Se rifaron Muchas gracias Meijer Esta es tu fiesta Y tú decides Ese es tu perro Y tú lo bañas Oye Oye El premio En segundo lugar Es ¿Quién? ¿Quién? Para el zapatitos Dos mil quinientos pesos El primer lugar Es para Chaca y Claudia Es la pieza Esa Y les hace entrega Hasta presente Valle de Chalco Los ganadores Valle de Chalco La porra Que se escuche Ok Y le hace entrega Del premio Del primer lugar El millón El millón A ver Segundo lugar Zapatitos Ven para acá Unas palabras Por favor Usted hizo lo que se pudo Banda de Chalco Pero representando Siempre la esperanza loca Yaneza La cuna del rock and roll Banda La neta Siempre Buen cotorreo esto Pido por el rock and roll Muchas gracias Zapatitos Pues Hace entrega Del premio Del primer lugar Carnales Si ustedes saben La gente De la unión americana Hizo el gran favor De mandar el dinero Aquí está Queremos decir algo Antes que nada Al motita La perversidad Al voces La potencia del rock Muchas gracias Hasta allá La unión americana Y queremos decir Y lavar esto Esto no fue Un fraude Creo que lo están viendo Ustedes Participaron Y aquí está el dinero Felicidades a todos Por ahí traemos Unas sudaderas Para dos concursantes Por iMoney Si eres tan amable Antes de entregar El primer lugar Queremos A la princesita del rock Si eres tan amable De venir Esto es un regalo Que quieren hacerte Mis carnales De Los Ángeles California Motita Y perversidad Les gusta mucho Como bailas Y muchas felicidades A todos No hay menos No hay más Muchas felicidades A todos A mi canal El camello El camello Carnal Algo que te mandaron De Los Ángeles California Con mucho cariño Felicidades A todos ustedes Meyer Aquí están Los cinco mil pesos Síganse rifando Sigan siendo Rocanroleros Mi canal El zapatito Te rifaste Muy cabrón Porque es de las personas Que ya tiene una edad Y se sigue rifando Aquí Se ve Que no importa la edad Sino lo que tengas En el corazón Muchas felicidades Que Dios nos bendiga Y a ver Jonathan Vamos a hacer entrega A voz de la banda Mil Con huevos cabrones Dos mil Tres mil Cuatro mil Cinco mil pesos Y el auto ¿Qué? Queridos amigos Por eso cinco mil Les agradecemos A todos los que vinieron Y bueno Un mensaje importante Antes de terminar Quiero pedirle Una disculpa El agradecimiento A todos los que vinieron Fue muy difícil Hacer este concurso Para mí Llegó un momento En que me rebasó No creí que llegaran Las expectativas Tan grandes Vamos a mejorar Le vamos a seguir Cumpliendo a la banda Hice lo que pude Quiere llorar Quiere llorar Muchísimas gracias Quiere llorar Quiere llorar Quiere llorar Una chifliza Para el Mayer El segundo y el tercer lugar Qué pedo El ganador es el Mayer Que se lleva Un millón de dólares Desde la Unión Americana Para él Muy bien Pues que siga la fiesta Que siga el rock and roll Para todos ustedes Muchas gracias Y vivan los sonidos de rock DJ Majin Sivonei Proproducciones Gasper Sivonei Sivonei Sivonei